Dos amenazas de huelga estrenan la temporada estival recién inaugurada. Además, las dos están vinculadas al sector turístico, que es el que más dinero da a la provincia, especialmente en verano, que es cuando crece el número de clientes. Una relacionada con el sector de la hostelería, ya saben, hoy se reunían patronal y sindicatos para cerrar un convenio colectivo que finalmente no se ha cerrado. Por otro lado, el aeropuerto, la pendiente privatización de parte de AENA, que tiene en contra a los trabajadores, en concreto, del aeropuerto de Málaga, que ya están amenazando con movilizaciones. Con estas noticias vamos a iniciar el informativo de hoy. ¿Hay más? Se la resumimos en titulares. Concluye sin acuerdo la última reunión entre empresarios y trabajadores de la hostelería para cerrar su convenio colectivo. Trabajadores del aeropuerto amenazan con movilizarse en contra de la privatización de AENA. La dimisión de Magdalena Álvarez provoca reacciones entre los políticos malagueños. A Izquierda Unida le parece conveniente al Partido Popular tardía. Checa se presenta como la llave para obtener la alcaldía de Málaga en su calidad de candidato del Partido Andalucista. Buenas noches. Otra reunión más que concluye sin acuerdo. Trabajadores y empresarios del sector de la hostelería no han cerrado hoy el convenio colectivo que establece los derechos y obligaciones que deben cumplir ambas partes. Hay una próxima reunión, el día 2 de julio, en la que esperan acercar posturas. Será una reunión in extremis. Dos días después, los sindicatos, comisiones obreras y Unión General de Trabajadores tienen convocada una asamblea general. La idea es llevar a esta reunión un principio de acuerdo. Si no se produce, habrá cambio de planes. Los sindicatos plantearán un calendario de movilizaciones para julio y una propuesta de huelga para agosto. Los representantes sindicales hablan de una diferencia abismal entre los planteamientos de la patronal y los planteamientos de los representantes de los trabajadores. Uno de los puntos de discrepancia es la denominada jornada irregular que defienden los empresarios y que supone para los empleados la posibilidad de trabajar más de 40 horas semanales sin descanso a lo largo de todo el verano. El miedo a que se acerquen posturas está ante la llegada de la temporada alta y de la alta afluencia de turistas prevista. Una huelga, reconocen los sindicatos, podría afectar mucho a la imagen de la provincia como destino turístico. Otros que amenazan con movilizaciones y que no descartan de hecho una huelga son los trabajadores del aeropuerto. Hoy lo han manifestado en una rueda de prensa parte de ellos que han anunciado un encierro para este viernes. Quieren encerrarse en los locales del comité de centro que se encuentran ubicados en la terminal 3 del aeropuerto de Málaga. Allí en principio se encerrarán los delegados sindicales, en total 17 de las cuatro secciones que representan a los trabajadores del aeropuerto, de comisiones obreras, de Unión General de Trabajadores, de la Confederación General del Trabajo y de la Unión Sindical Obrera. A ellos les acompañarán en torno a un centenar de trabajadores, del total de 8.000 que hay en el aeropuerto. Las protestas están en torno a la privatización de aeropuertos españoles y de navegación aérea de AENA. Ya saben que está prevista por parte del gobierno en principio la privatización del 49% de su capital social. Los trabajadores dicen que en este encierro estudiarán posibles movilizaciones porque están preocupados. Preocupados no por sus contratos que aseguran están garantizados, sino por la calidad del servicio que dicen están convencidos de que bajará con la privatización de AENA. Estamos exigiendo para Málaga, para el aeropuerto de Málaga, y lo estamos haciendo a través de la exigencia también de que se reúna el Comité Aeroportuario Regional, que por parte del Ministerio de Fomento se iba a hacer para el último de octubre y todavía no se ha realizado. Estamos exigiendo que la comisión que se puede crear en Málaga, de cara a que se pueda discutir del futuro del mismo aeropuerto, entre los agentes económicos y sociales, el ayuntamiento, la Cámara de Comercio, Diputación, que sea un debate abierto a la sociedad malagueña, cuál va a ser su futuro. Lo estamos exigiendo, pero desde el Ministerio de Fomento no dicen nada. Intentamos primero negociar, poner nuestras razones encima de la mesa, conseguir que la sociedad y a través de esos cientos y miles de asociaciones vayan apoyando esta idea y al final, si mediante el diálogo, la negociación, no hay ningún consenso, pues iremos a la huelga. No hemos provocado nosotros la situación. Ya denunciamos hace pocos días que el gobierno ha anunciado la privatización en el peor momento de inicio de temporada turística, en el peor momento, y que eso podría tener sus efectos negativos al futuro. Ya lo hemos anunciado también anteriormente. En el conjunto de la provincia hay en torno a 90.000 viviendas que no están registradas en el catastro, de acuerdo con los cálculos de la Diputación Provincial. Son viviendas, en muchos casos irregulares, que de acuerdo con las normativas regionales vigentes, deben estar controladas por el ayuntamiento. De entrada, los ayuntamientos deben tener un inventario, una clasificación de las viviendas que se encuentran en suelo no urbanizable, es decir, generalmente en el campo. El presidente de la Diputación Provincial ha hecho hoy entrega a los alcaldes de 10 municipios malagueños de inventarios de viviendas de estas características. En esta decena de municipios, la Diputación ha encontrado unas 3.000 viviendas no registradas, como les decía, en el catastro. Una cifra que a Bendodo le ha llamado particularmente la atención. Magdalena Álvarez ha dimitido. La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones lo ha anunciado esta mañana. Ha dicho que dimite, pero ha dicho que no lo hace por su implicación en el caso de los ERE. Como saben, la que era ministra de Fomento y también en su momento fue consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, está imputada por la jueza que instruye el caso de los ERE. Ya saben, Mercedes Alaya, esta jueza le imputa como presunta autora de delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos. Ya saben ustedes sobradamente que este caso investiga el presunto uso fraudulento de unos fondos públicos que gestiona la Junta de Andalucía para ayudar a las empresas con problemas financieros que tenían que despedir a trabajadores y también para ayudar a los propios despedidos. Álvarez ha asegurado hoy, como les decía, que no se va por su implicación en este caso, sino que se va porque no está dispuesta a soportar la campaña de desprestigio, una campaña que le achaca al Partido Popular. Las reacciones en la tierra natal de Álvarez no se han hecho esperar. Me parece sinceramente una vida del todo cobarde. En política sobre todo hay que ser consecuente con lo que uno hace bien o mal. La señora Álvarez sabe perfectamente que no ha actuado bien, que lo ha hecho mal, que tenía que haberse ido hace bastante tiempo, que ha permanecido en su puesto sin ningún tipo de complejo ni tapujo, que podría tener una salida un poco más honrosa y que ha hecho precisamente todo lo contrario. tratar de pensar que los ciudadanos no tenemos un mínimo de inteligencia o de capacidad de entendimiento de qué sucede y por qué se adoptan determinadas decisiones. La señora Álvarez ha insultado a la inteligencia de andaluces, de españoles, y posiblemente haya traspasado los límites de nuestro territorio nacional. Nos parece una decisión correcta y oportuna cuando se produjo la imputación de Magdalena Álvarez sin entrar a prejuzgar lo que será el desarrollo de esa investigación, que ahora mismo está en fase de instrucción. Ya manifestamos y ya manifesté personalmente ante algunas preguntas y en algunas entrevistas y algunas tertulias que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Izquierda Unida, pues la dimisión de Magdalena Álvarez ayudaría a quitar cualquier sombra de dudas sobre cualquiera de las actuaciones en las que pudiera intervenir desde su cargo como vicepresidenta del BEI, que no son pocas ni de poca importancia. Ha sido una sorpresa que hoy se ha hecho oficial. El partido andalucista ha presentado hoy, como les decía oficialmente, a su candidato a la alcaldía de Málaga, al conocido empresario Javier Checa. Checa se ha presentado como la llave para la alcaldía de la ciudad, para su gobernabilidad, y también como la persona, el promotor que necesita la casona del parque para una revolución. Javier Checa es ya oficialmente el candidato a la alcaldía de la capital para el partido andalucista. El empresario ha arrancado hoy su campaña con la presentación de la candidatura en la sede de la formación en la ciudad y ha empezado por prometer una revolución en la política. Esta sociedad hay que hacer una revolución. O se hace una revolución o no llegamos a nada. Señores, estamos en el siglo XXI, estamos en una aldea global, estamos en la revolución tecnológica. Es que la revolución tecnológica es muy fácil. Yo puedo estar vendiendo desde Málaga a Japón o comprando de Japón en Málaga. O sea, preguntarle a esa gente que qué posicionamiento tienen. Simplemente, al alcalde de Málaga, al concejal. Oiga, ¿y qué posicionamiento tiene la estrategia comercial de Málaga en el mundo? Luego, la propia diputación con sus mentiras. Esos vuelos que llegan, esas rutas que se abren y que nunca vean dónde está el avión. Se cogen entre amigos, se van a Rusia, dice, ahora vamos a hacer la ruta Málaga-Rusia. Y nosotros, los medios oficiales, porque están los medios oficiales, todos contentos, ya tenemos un avión directo Málaga-Rusia. Dice Pedro, yo me voy. Pues para Rusia también. Pero es que el avión nunca ha llegado. El líder de la formación en la comunidad autónoma, Antonio Jesús Ruiz, ha presentado al que considera el mejor candidato que podía tener el partido andalucista para la segunda ciudad de Andalucía. Ruiz se ha mostrado convencido de que el andalucismo volverá a tener su hueco en la casona del parque. Checa se ha autoproclamado como la llave de la futura gobernabilidad en el ayuntamiento de la capital, donde asegura hacen falta reformas profundas. El candidato andalucista ha hecho un discurso político a mayor escala, refiriéndose a cuestiones más referidas al ámbito nacional que al estrictamente local. A este respecto ha reivindicado el derecho a una vivienda y a un trabajo digno por parte de los ciudadanos. Asimismo ha evidenciado su opción sexual, presentándose como un hombre de 58 años, casado con otro hombre, para hacer una defensa de la igualdad. La revolución que propone el partido andalucista empieza no separándose de nadie, ni inventando falsas independencias, ni contando historias que no existen. Lo primero que quiere es que haya un techo para todo el mundo. Eso tiene que estar inscrito en la Constitución. Segundo, un trabajo decente. Y aquí ya no nos vale. Los ciudadanos ya no cuentan la historia como antes. Ahora tú vas al restaurante y como no había crisis, dabas la tarjeta y firmabas. Ahora tú vas al restaurante y coges la nota. Y la miras. Te has equivocado, me has puesto dos cervezas. Ay, perdona. Y te quitas la cerveza. Los bomberos de Estepona son pocos y tienen pocos recursos. Es una queja que se ha hecho pública a raíz de una información publicada precisamente por esta casa, por Ondaluz Televisión, y que ha generado una clarísima polémica que por el momento no cesa. Las condiciones de trabajo de los bomberos en Estepona vuelven a estar en entredicho tras la dimisión el pasado 3 de junio de Francisco Javier Luque, cabo de bomberos que ejercía como sargento en Comisión de Servicios ante la falta de personal y medios. En el documento remitido al Ayuntamiento, el bombero relata la merma que sufre la plantilla, donde asegura que no se cubren las vacantes y, lo que es más grave, casi la mitad del personal no dispone de equipo de protección individual ni vestuario adecuados. No es la única queja que pone sobre la mesa para justificar su renuncia. Lamenta la tardanza en reparar las averías de vehículos, material que caduca y no se repone, e incluso denuncia que no disponen de herramientas acordes para operar en caso de un siniestro de tráfico. Junto a esto, el ahora cabo de bomberos esgrime que se deniega la formación a los efectivos, mermando la calidad del servicio y seguridad del personal. Unas críticas cuya respuesta no se ha hecho esperar. No ha sido ni la edil del área ni el propio regidor esteponero quienes han defendido el servicio. Lo ha hecho el jefe de bomberos en un informe en el que asegura que la ampliación del horario de trabajo y la reducción del absentismo en el área de bomberos equivale a contratar, dice, al menos cuatro nuevos efectivos, ahorrando aproximadamente 240.000 euros. En cuanto a la falta de material, el jefe de bomberos relata que se tramita la adquisición de nuevo material, como equipo de descarcelación, una bomba urbana ligera, trajes de intervención y medios y útiles de transmisiones. En el documento, por ejemplo, explica que ante la falta de trajes de descarcelación, tienen los equipos prestados por el consorcio provincial. Aunque no abiertamente, Borrego admite la inexistencia de trajes adecuados para los efectivos de Estepona, al incidir en que los 22 trajes de intervención que esperan los bomberos estarán en tres o cuatro meses y el vestuario que les falta en un par de meses, tras admitir que la empresa contratada para ello no ha cumplido. En cuanto a las reparaciones, Borrego indica que la gestión en averías ha mejorado sensiblemente al crearse un departamento de gestión y contar con un mecánico. Sobre la formación, defiende que ésta se deniega cuando las condiciones del servicio no lo permiten y con el objeto de evitar sobrecostes en la gestión y cuando la actividad no supone un beneficio para el conjunto. Unas explicaciones a medias que rememoran tiempos pasados, donde los efectivos de bomberos eran noticia por la falta de medios para desempeñar su labor. Ronda ha acaparado 4 millones de euros de inversión procedentes de la Diputación Provincial en los últimos tres años. Más de 40 el conjunto de la Serranía. Es una cuantía la mayor que se recuerda de acuerdo con el gobierno del Partido Popular en el organismo supramunicipal. Con la reforma que se lleva a cabo en el Complejo Polideportivo de El Fuerte, a donde se está cambiando por completo el césped artificial del principal campo de fútbol de este Complejo Deportivo Rondeño, Diputación ha defendido su nivel de inversiones en la ciudad, que asegura es el mayor que se recuerda, con 4 millones invertidos en Ronda y más de 40 en toda la comarca en lo que llevamos de legislatura. Pues en los que vamos de tres años de legislatura va por encima de los 4 millones de euros, son muchas las infraestructuras que podíamos hablar, desde el centro del vino, la avenida de Málaga en toda su fase, en el plan de inversiones que ronda el plan de inversiones de este año, Ronda recibe por encima de los 500.000 euros, y creo que acertadamente la alcaldesa y el equipo de gobierno lo va a destinar a rematar la avenida de Málaga y también el Tajo, el Paseo del Tajo, que yo creo que es un acierto, la Alameda del Tajo, que creo que es un acierto porque son zonas, primero es la entrada de la ciudad, que la verdad que está quedando hermosísima, y la Alameda del Tajo, que creo que es un sitio singularísimo y que disfrutan mucho los rondeños y todos los vecinos de la comarca, todos los turistas que vienen a ver Ronda. La alcaldesa de la ciudad ha defendido que la Diputación es la única administración que está defendiendo las necesidades de los rondeños ante la mala situación de sus arcas públicas. Significa esto que estamos ante la administración que más nos ha apoyado, que más ha invertido en nuestra ciudad, en la historia de la democracia. Si no llega a ser por Diputación Provincial, aquí no vemos inversión, porque nuestras posibilidades económicas eran escasas y porque además la Junta de Andalucía no ha invertido en nuestra ciudad, cero euros. Con lo cual yo tengo que agradecer profundamente a Diputación Provincial, al equipo de gobierno de Diputación Provincial y al presidente Alías Bendodo su implicación con la ciudad y su implicación con los ciudadanos de Ronda. Y a partir de aquí venimos a cerrar también el plan de inversiones de este año que hemos presentado ya, que son 550.000 euros, 300.000 van para la finalización de la Avenida Málaga, que ya sean ustedes que se han sometido a dos fases de obra, vamos a por la tercera y última y que tendrá un presupuesto de 300.000 euros. Y la segunda obra será de 250.000 euros de inversión, de presupuesto, y vamos a arreglar una parte de la Alameda del Tajo que falta le hace. En el conjunto de la comarca, la institución provincial invertirá este año 9 millones de euros a través de diferentes planes de actuación, como el Plan de Inversiones Productivas o el Plan de Asistencia y Cooperación, que se destina de manera exclusiva a los municipios con menos de 25.000 habitantes. El vicepresidente ha recordado que en 2013 se transfirieron a los municipios de la comarca de Ronda casi 14 millones, un 97% más que en 2010 y un 116% más que en 2009, con el anterior gobierno socialista en diputación. 3.000 euros para gastárselos en un solo día. Los ha tenido y se los ha gastado la ganadora del concurso Sueña por un Día, una iniciativa que promueven los comerciantes de Vélez, precisamente para eso, para incentivar las compras en el pequeño comercio. En esta ocasión se celebraba la duodécima edición. Poco podía imaginarse en sí, y el rezuelo quijano, que la llamada recibida el pasado viernes 20 de junio era para comunicarle que era la ganadora del Sueña por un Día. Desde ese momento, las cuentas para cuadrar en los comercios adheridos a la CEF, el gasto de 3.000 euros que hoy ha hecho realidad. Sonrisa compartida con sus hermanas, Luisa y Mari Carmen, y su sobrina nieta Celia. Es la primera vez que consigue un premio emocionada por la experiencia que ha podido vivir. Es que yo no me lo creía porque me estaban diciendo que es de la asociación de comerciantes, que es de la asociación de empresarios, y yo decía, pero bueno, ¿y qué pasa? Pero sé, sí, para ti, es que te ha tocado el premio, que seguro que te ha tocado el premio. Y yo decía, pero es que no puede ser. ¿A mí? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? No, no, no lo creía, no daba crédito, no daba crédito. Cuando ya hablaste con Manolo te dijo 3.000 euros para gastar en un día. Entonces fue cuando ya empecé a chillar y a gritar, y a gritar, y a gritar, ¿verdad, Manolo? Mucho, mucho, ya todo el mundo chillando y muy bien, muchos nervios. No sé yo cómo se puede hacer esa cuadratura para que 3.000 euros se puedan gastar en un día. Sí, se puede hacer la cuadratura, pero rápido, 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 rápido. Tú dices, esto para esto, esto para lo otro, para lo otro, y sí, 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 sí. Cuéntanos, ¿cómo lo has especificado? Mira, 500 euros en gasolina, 500 euros para invitar a los amigos y a los compañeros. Después he repartido en cosillas que quiero colaborar en unas cuantas cosillas. Y voy a comprarme alguna ropita para mí, unos zapatillos, sí, sí. Digo que tienes con las hermanas, ¿no? Sí, 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 vengo con la hermana y con una chiquitilla, mi sobrinilla nieta, para que me van a acompañar hoy porque los nervios habrá que echarlo de alguna manera para adelante. Está llamado a mucha gente, felicitándose. Sí, oye, y todo el mundo me da la enhorabuena, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Y lo dicen de corazón, sí, sí, y estoy muy contenta, muy contenta. Y que tenga un premio de 3.000 euros apoyando al pequeño comercio, al comercio de Vélez-Málaga, eso es muy importante. Es muy importante, sí, 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 porque estamos en un momentillo de bajoncillo, pero ya vamos a superarlo, este verás tú, que entre todos vamos a poderlo y superarlo y ya está. Y hoy como una reina, ¿no? Te llevan, te coge. Eso me dicen, tú hoy reina por un día y me hace falta ya quedarme un poquillo más tranquila. Sí, pero ahora mismo estoy muy nervioso, muchas emociones. Pues relájate y disfrútalo. Eso me dice todo el mundo, relájate. Yo vengo ya con mi Valeriana a tomar ella y todo, pero vaya, ¿qué vamos a hacer? Nunca, nunca, pero yo decía, pero si es que es la primera vez que a mí me toca algo, jamás, jamás. Cuando me toca es la once, porque de cuando en cuando compro, y me toca la devuelta, yo eso lo celebro. ¡Ay, mira, esta vez me ha tocado la devuelta! Y cuando ahora me he encontrado con 3.000 euros, son mucho dinero. Es que me dio un millón de pesetas. Desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez-Málaga, contagiados de esa felicidad en la fidelidad de las compras en el comercio tradicional, volver de los 3.000 a los 6.000 euros en el ánimo de la asociación. Sí, es sorprendente, porque mira que son 12 ya, 12 personas a las que le ha tocado el premio. Pero ella, si es que tiene una emoción y tiene un dinamismo con el premio, que es sorprendente. Pues sí, ya son 12 los años que se han sorteado. Bueno, pues queremos recuperar, a ver si podemos seguir haciéndolo de los 6.000 euros. Pero 3.000 euros también es un paquetito importante. O sea, que para gastarlo en una mañana o en un día, pues se tiene que agilizar mentalmente para distribuirlo entre los distintos comercios de Vélez-Málaga. Sin duda, la mejor manera de dar la gracia a los clientes del municipio y la comarca que vienen a Vélez-Málaga. Sí, esa es la idea. O sea, la idea es de premiar a aquellos clientes que nos visitan y que su confianza depositan en el comercio. Y de alguna forma hay que premiar esta fidelidad. Las compras en Hermanos Jeromo, APP Informática, Carburantes Clavero, El Caserío de las Monjas, Centro Modas Escaño, Tiendas Laura, Administración de Loterías Virgen de Lourdes, Albardonería, Almacenes Palacio, Supermercado Los Olivos y La Gamba Dorada. Tercer fichaje para el Málaga Club de Fútbol, el de Agustín Cousillas. No está cerrado, pero está pendiente de cerrarse, de acuerdo con las informaciones que ya está publicando el diario Olé. De acuerdo con ellas, Cousillas, el guardameta, estaría esperando a que llegara el día 30 de junio para desvincularse del Tigre, el club donde juega, y centrarse en el próximo club, el de Martiricos. Para los aficionados, este, para los aficionados y para los no aficionados, este sería el tercer guardameta del Málaga. Pero el temor, y eso sí, para los aficionados al club, es que sea el sustituto de Willy Caballero. Y hasta aquí el informativo de hoy. Les recuerdo, los contenidos están disponibles en nuestra página web www.ondaluzmalaga.tv Como siempre, les invito a continuar viendo nuestra programación y a no perderse su cita con la actualidad. ¡Gracias!